hola amigos hola hermanitos bienvenidos a este canal bienvenidos a un vídeo más de life after bien el día de hoy les voy a mostrar un vídeo en el cual ustedes van a poder obtener su caña de pescar ya que muchas muchas personas se preguntan cómo puedo tener la caña de pescar para poder realizar la acción entonces qué es lo que vamos a hacer como ustedes pueden darse cuenta yo me encuentro en mi base en mi casa aquí recién estoy empezando y en la cual la caña de pescar nos la van a dar en la ciudad 101 entonces nos vamos a dirigir hacia allá y ahí les voy a indicar qué debemos hacer entonces nos dirigimos primeramente bien hemos llegado entonces qué es lo que vamos a hacer en la ciudad cuando estemos en la ciudad 101 nos vamos a dirigir hacia el edificio donde se encuentran las dos personas que nos van a permitir unirnos a una comunidad entonces nos dirigimos hacia allá como ustedes pueden ver aquí es la puerta principal aquí personas son chinos wow entonces vamos a entrar aquí aquí están las dos personas no vamos a hablar con ninguna de ellas dos sino que nos vamos a dirigir hacia el lado izquierdo hacia el lado de aquí como ustedes pueden ver la pantalla de aquí a mí en este momento ya no me va a salir porque ya lo he cobrado varias veces entonces a ustedes les va a salir algo así lo que cual ustedes tienen que darle al botón naranja o rojo que está aquí abajo café y les va a salir una ventana de esta forma en la cual yo ya no voy a poder cobrar porque ya lo he cobrado les va a salir así y en la parte de aquí abajo les va a salir la caña de pescar con los anzuelos y la carnada entonces vamos a darle clic en cada cuadrito chiquito que está al lado de cada imagen y eso nos va y eso nos va a permitir cobrar la caña entonces ustedes deben darse cuenta si la caña de pescar con la carnada les ha llegado directamente a su mochila o si la caña de pescar se le ha ido al buzón si su caña de pescar se le ha ido al buzón entonces tienen que irse a su casa cobrar lo del buzón como ya ustedes varias veces han cobrado y luego cuando tengan con ustedes la caña de pescar dirigirse hacia el bosque de hacia el bosque hacia el bosque de roble o no sé dirigirnos hacia el bosque muy bien nos dirigiremos hacia ahí así que nos vamos a dirigir ahí muy bien llegaremos al bosque y ahí les voy a indicar que es lo siguiente que deben hacer para activar el método para pescar bien hemos llegado aquí al bosque entonces lo que ustedes deben hacer es esto abrir el mapa y dirigirnos hacia la parte de aquí del puente que yo les estoy señalando justo la marca donde yo les puesto ustedes deben ir entonces nos dirigiremos hacia allá y en la cual aquí vamos a encontrar a una persona que nos va a dar más más municiones por así decirlo más carnada con más anzuelos entonces no quiero operar con ese lobo ya me vio así que corramos nomás vámanos de aquí muy bien entonces recuerden que el puente rota no el de aquí no sino que nos dirigiremos hacia el otro puente que yo les he marcado el puente que está en buen estado entonces nos iremos hacia allá vamos a correr el zombie me vio vamos a saltar para que no nos dé bien hemos llegado a donde yo he puesto la marca entonces aquí les va a salir una persona en la cual no tengo conocimiento si esa persona les va a salir en el día o si les va a salir en la noche bueno a mí ya no me sale porque yo ya he cobrado varias veces lo que esa persona te da entonces lo que usted debe hacer es venir aquí justo a esta parte del puente de aquí lo ven? aquí les va a salir una persona con la cual ustedes van a tener que hacer una conversación como normalmente se hace cuando uno quiere cobrar algo en el juego vamos a dar clic en el botón amarillo 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 hasta que nos dé la recompensa cuando lo obtengamos nos vamos a equipar la caña de pescar de esta forma simplemente nos la equipamos y ya pero no tiene como ustedes pueden darse cuenta anzuelo entonces lo que ustedes vamos a hacer es presionarle aquí en el botoncito que nos está señalando ahora mismo presionamos seleccionamos seleccionamos el anzuelo y en el botón y procedemos a lanzar ahora como sabemos que hemos pescado vamos a presionar el cuadrito el circulito que está debajo del mapa y cuando ese pescado se llene en amarillo es porque ya hemos atrapado algo o bien un pescado o bien un camarón o bien un cangrejo o bien langostas lo que nos desee sacar en ese momento en el juego eso eso ya es aleatorio entonces esperamos con calma nomás una vez que pesquemos automáticamente va a volver a pescar pero si debemos pero si queremos pausarla en la pesca simplemente presionaremos en el mismo botón amarillo que está aquí como ustedes pueden ver aquí ya hemos pescado no vi bien pero ahora para cancelar simplemente presionamos nuevamente y ya mira hemos atrapado un cangrejo o una jaiba no se como lian en su país entonces eso es amigo de esa forma nosotros obtendremos la caña de pescar con las municiones y así podremos venirnos a pescar en cualquier parte del río no específicamente en este puente sino en cualquier parte ahí ustedes podrán ver en que parte es que les sale más mejor este mejor presa no entonces eso ha sido todo amigos espero que les haya servido este video en el cual les he mostrado como tener la caña de pescar bueno y si les ha gustado por favor ayudenme con un like y si gustan apoyarme con una suscripción ya que voy a seguir subiendo más guías básicas no para poder empezar a crecer en este juego todo lo que sea voy a tratar de compartírselo a ustedes y espero que les haya gustado y les haya servido mucho entonces hasta pronto y 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